¿Qué hay realmente detrás de la decisión de no renovarle a Leo Messi? ¿Cuánto ha metido la mano Florentino Pérez? Todo esto lo vamos a aclarar a continuación con Alex Pareja, Pilar Pérez y Toño Rodríguez. Porque Jaume Ioris, miembro de las comisiones ASPA y Barça, dimitió inmediatamente después de la salida de Messi del FC Barcelona y cargó directamente contra Joan Laporta y su equipo de haber propiciado la marcha de la leyenda azulgrana. Alex, ¿estos son patadas de ahogado o realmente tiene un punto este socio del FC Barcelona? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Claro, Jaume Ioris tiene razón. Porque además el propio Joan Laporta en esa rueda de prensa que dio la semana pasada ya asumió que esa era una decisión que había tomado él como presidente. Lo que tiene mucho más chicha es lo que explica Jaume Ioris en esta entrevista que le hizo a los compañeros que hicieron, los compañeros de la cadena SER en España, en Barcelona. Y ahí es donde explica las tensiones, la verdadera intrahistoria. Nosotros decíamos, ¿cómo puede haber cambiado tanto el cuento en 48 horas? Bueno, pues lo que explica Ioris corrobora lo que hemos venido contando en ESPN prácticamente desde el momento en el que se conoce la salida de Leo Messi. El tema es que hay dos temas principales que influyen en esta decisión o en esta marcha atrás que hace Joan Laporta. El primero es, obviamente, la injerencia del Real Madrid y de la negativa de Florentino Pérez a aceptar este préstamo del Fondo de Inversión Estadounidense CBC y eso afecta también al Barcelona porque sigue siendo socio del Real Madrid en esa Superliga. Es decir, por un lado está esa voluntad del Barcelona de no renunciar a la Superliga, pero por el otro las tensiones que había internas en la directiva azulgrana porque había gente que ha avalado con su patrimonio, y eso es lo más importante de todo, la llegada de Joan Laporta en esta segunda etapa como presidente del Barça y no quiere jugar, no quiere arriesgarse con ese dinero. Había mucha gente, entre ellos el CEO del Barcelona, Farrán Rabarté, que no veían claro que la operación fuera viable, incluso agarrando el dinero de Javier Tebas. Entonces, por una cosa, Laporta no pudo ser Laporta porque Laporta no tiene margen de acción en esta segunda etapa. Si hubiera sido por Joan Laporta, lo hubiera renovado a Leo Messi y después ya se hubiera encargado de intentar acomodar un poquito la economía. Pero, ¿qué pasa? Que Laporta es rehén ahora de la gente que le prestó el dinero para presentar el aval para ser presidente del Barça. Acordaos lo que le costó, que estuvo prácticamente, hizo un baserbiter, entró sobre la hora esos avales del Barça. Entonces, aquí tenéis la explicación. Por un lado, la Superliga y esa famosa reunión Florentino, Agnelli y Laporta el sábado por la noche, mientras todo el barcelonismo estaba llorando a Leo Messi. Y por el otro lado, la gente que puso el dinero para que se pudiera efectuar el aval de Joan Laporta como presidente, que presionó a Laporta para que se repensara esta operación, que sí, que permitía que Messi se quedara dos años más en el Barça, pero que tenía un coste económico que todavía hacía más grande el cráter económico que ha dejado la directiva de José María Bartomeu. Sí, pero aquí hay algo que no cuadra, porque el mismo Iopi habla de que el jueves los abogados de ambas partes estaban listos para firmar la renovación a Messi. Y que llegó el papá de Messi, Jorge Messi, y le dijeron que el acuerdo estaba roto y también rompía con CBC. Entonces, allí pasó algo. Queremos saber qué pasó. Y esa es principalmente la denuncia que hace este ex socio del Barça, Toño. ¿De qué nos perdimos? A ver, habrá un montón de detalles de los que nos perdimos, Carito, en esos contratos que ni el propio Leo va a conocer. Solamente su papá y sus abogados van a conocer a detalle. Pero tiene que ver con todo lo que ha dicho Alex y el futuro financiero del grupo que llevó al presidente actual estando ahí. Yo lo que pienso es que serán números que no van a salir a la luz pública en un momento próximo. Números que en España no se podían cuadrar, que tiene que haber una excepción en la que incluso se mete un gobierno como el francés y hasta de viratos, como en el caso del PSG, para que esos números puedan cuadrar. Una cosa es llegar a un acuerdo y otra cosa es firmar esos acuerdos. Y en ese camino me encantaría darle una respuesta a toda la gente que está viendo este video. Pero bueno, nadie de nosotros la tenemos. Solamente lo sabe la gente que vio ese contrato. Insisto, ni siquiera leo a Messi porque se lo preguntaron en la conferencia. Dijo, bueno, yo no sé, son cosas que está viendo mi padre. Y a mí solamente me dijeron que nosotros hicimos todo lo posible y no se logró. Lo que llama la atención es que ha sido en un palmo de horas. A mí también me llama la atención y quitándome del tema romántico de los aficionados del Barça que querían seguir viendo a Messi. Creo que Messi es un personaje en un sentido que se puede olvidar para el aficionado del Barcelona. No en la historia, pero sí en la pragmatis del día a día. Si es que este equipo vuelve a ganar cosas. Ni con Messi los están ganando en las últimas temporadas. Y para mí, más allá del dinero que nosotros, no vamos a conocer esos detalles. Pero sí vamos a ver lo que pasa en la cancha. Ese es el verdadero problema para el aficionado. Claro. ¿Qué pudo haber pasado, Pili, para que la puerta cambiara de forma radical? Pues, además de todo lo que ha hecho Alex y, por supuesto, Toño, que la premura del tiempo del Barcelona tampoco le dio margen de movimiento. Cuando estás tan cerca a que se acabe el mercado para inscribir a tu figura máxima, cuando tienes la presión de la liga a decirte, mira, lo que tú necesitas es ayudarte en este tope salarial. Yo te estoy trayendo una respuesta que es este fondo de CBC. Y del otro lado, sabes que tienes las manos agarradas porque, por un lado, tienes a Florentino y la Superliga, que involucran muchísimos millones. Y del otro lado, tienes a esta gente que te volvió a traer al mando de tu club. Pues, creo que la puerta se quedó prácticamente siendo el títere jalado por todos lados. Y cuando tú no tienes el as bajo la manga o las riendas en la mano, pues te quedas así, ¿no? Yo creo que él se sentía muy seguro de lo que había planeado y nunca pensó en las consecuencias de que podía pasar algo así. Sí, pero todavía quedaban... De que había un punto en el que no iba a ser su decisión 100%. Pero todavía quedaban para ese momento 25 días más de la ventana de mercado. O sea, es lo que no entendemos es cómo el jueves lo iban a renovar. El viernes, la puerta está dando explicaciones de que no lo pueden renovar. Y el sábado lo están despidiendo en un acto muy emotivo donde se le ve a Messi como obligado a despedirse de lo suyo. Claro, y de nuevo, perdón que me meta aquí, nosotros no vamos a saber los detalles, pero yo entiendo que hay una presión natural del otro lado, la familia Messi. Entonces, oye, a mí no me vas a tener a la vuelta de la esquina de que empiece la competición aquí. Tengo esta cantidad de ofertas que me van a pagar más dinero que tú y que me ofrecen posibilidades más que las tuyas de ganar la Champions y a mí no me vas a tener tres semanas más esperando a ver si me vas a dar un contrato. Ponme las perlas de la Virgen ahora porque es lo que me merezco. Exacto. Y si no, chau. Claro, ahora, ahora, Alex. Tengo que hacer una temporada mínima. Alex, ¿quién es Ferran Reverter, el nuevo CEO? Bueno, pues es el director ejecutivo del Barcelona, que ese es el cargo y que está ligado a uno de los fondos, a una de las empresas que facilitó el dinero para que Joan Laporta pueda ser presidente. Y ha sido el que ha mantenido más reuniones, más contactos estrechos, tanto con Javier Tebas, aunque esto lo lleva más Tebas y Laporta, como con Florentino Pérez, con el caso de la Superliga. Dicen que es muy amigo de Florentino Pérez. Yo creo que mi primera pregunta fue lo de cuánto tiene que ver la intervención de Florentino en la marcha de Messi, ¿no? Tiene que ver muchísimo, por eso, porque el Barcelona no se quiere desligar del proyecto de la Superliga. Vete a saber qué tipo de contratos privados han firmado, porque acordaos también de la salida, de la despedida de José María Bartomeu de su radio de prensa cuando dimite del FC Barcelona. ¿Os acordáis que dijo, y aquí dejo el proyecto de la Superliga, que es vital para la Superliga? Vete a saber qué tipo de acuerdos. Y Florentino Pérez, cuando se dio cuenta de que el Barcelona estaba a esto de firmar o de caer en los brazos de Tebas, otra vez, llamadita de teléfono, oye, Farrán, ¿esto qué es? Acuérdate de todo lo que tenemos pactado por detrás y por eso a Laporta le hacen hacer marcha atrás. Yo, respecto a lo que decía Toño, ¿por qué cambia todo en 48 horas? Yo estoy convencido de que ese tuit de despedida de Leo Messi, el anuncio de que Leo Messi no sigue en el club, era el último órdago de Laporta a Tebas. Laporta estaba intentando convertirse en el Abraham de la Biblia. Es decir, le pone a su hijo ahí a sacrificio y estaba esperando que Tebas en un último momento le dijera ¡No, no, por favor! Y le pararon la mano. ¡Cumera cordura! ¡Mira qué buena ahí Pili esa! Ahí estuvo a punto. Entonces Laporta se lo jugó el todo por el todo, no le salió bien porque Tebas dijo, o es esto o nos vamos a la guerra y ahora también hay que sumarle el sentido común. Tú no puedes, como club, a un jugador que te lo ha dado absolutamente todo, tenerlo pendiente hasta el día 31 y si luego no consigues hacerle hueco en la masa salarial, ¿qué le vas a decir a Leo? Mira Leo, lo siento, no te vamos a inscribir. Y el propio futbolista tenía todo... Más o menos lo de ahorita, pero con menos tiempo de negociación con el resto. Con menos tiempo. Y el propio futbolista tenía el derecho también de decir, oye, yo no voy a firmar nada, yo no voy a firmar ninguna renovación si tú no me das la garantía de que me vas a poder inscribir. Pensad cómo está la situación también, aunque eso es a otro nivel, pero cómo está la situación de Memphis, cómo está la situación de Emerson, que faltan tres días mal contados para que empiece la liga y todavía no los han podido inscribir. Messi no quería que le pasara eso. Messi no quería firmar y ser prisionero de un equipo que no lo puede registrar en la liga. Así que el hijo pródigo, el heredero, ha sido sacrificado, pero resucitará al tercer día en París.